¿Quiénes somos? ¡Siles Amazonas! ¿Quiénes somos? ¡Siles Amazonas! ¿Quiénes somos? ¡Siles Amazonas! ¡Sí! ¡Un, dos, tres! ¡Siles Amazonas! ¿Qué tal amigas y amigos de Deportenimiento? Hoy tenemos el gusto de, por segunda vez, porque deben de saber que pasaron cosas antes de llegar a este lugar, Monserrat, Varela, fundadora de una de las escuelas más importantes dentro de Nuevo León, en el fútbol femenil. Cuéntanos, primero, preséntate, por favor, que te conozcan. Bueno, hola, mi nombre es Monserrat Varela, soy la creadora de un bonito proyecto de fútbol femenil aquí en Monterrey. Nos hablabas de cómo surgió esto, ¿no? O sea, tú jugabas fútbol y después pasaron cositas. Pasaron cosas, sí. Tuve una lesión que ya no pude jugar profesional. Caí en depresión y posteriormente a eso, pues el sueño de ser profesional cambió a otra misión. A instruir, a buscar talento, a dar oportunidades, porque me contabas que, bueno, los equipos de niños en donde habías participado, te notabas mucho, ¿no? Que a las chicas o a las niñas las dejaban siempre en banca, que no les daban esa oportunidad de disfrutar del fútbol, que al final del día, pues, es un deporte que cuando eres un niño, pues lo que quieres es disfrutar, ¿no? Sí, las dejaban en la banca. Yo empecé trabajando con niños y cuando veía a las niñas en las bancas, pues, que no las dejaban entrar y todo, ahí llegó una luz o un ser o no sé, que me dijo, esta es tu misión, tú tienes que ayudar a esas niñas a que jueguen fútbol. Y actualmente, pues, me platicabas, bueno, te preguntaste un ratito con cuántas niñas has iniciado y me contaste que esperabas cinco. Cinco niñas. Esperábamos cinco niñas y, gracias a Dios, la primera clase llegaron veinticinco niñas. Veinticinco niñas que, bueno, comentas que eran de diferentes edades. Y actualmente, en todas las fuerzas, ¿empieza desde qué edad? Desde los cuatro años. Hasta... Los veintitrés, más o menos. Y actualmente, ¿cuántas personas? Tenemos ciento veinte niñas inscritas. Bastantes. O sea, hay diferentes categorías. Hoy nos tocó ver un partido que es, bueno, de la categoría que dos mil... Dieciséis, dos mil diecisiete. Ya, ya están... Bueno, ya no son tan bebés, ¿no? Ya no son de cuatro, son de seis, siete años. Son de siete y ocho años. Cuéntame, ¿cuál es la filosofía que tiene o que consideras que tiene este, estas amazonas? Estas amazonitas. Las amazonitas. La filosofía de... De la valentía. O sea, creo que... Todas las niñas que juegan aquí con nosotras son niñas que quieren romper estereotipos de que ya no quieren ballet y quieren algo de... Que les gusta a ellas jugar fútbol. Sí, entendiendo que... Que, bueno, también estamos viendo que el fútbol femenil está creciendo. También es un estado donde Tigres, justamente, ¿no? O sea, además de dominar la liga durante... Desde que empezó, también creo que es un equipo que ha hecho que muchas niñas se inspiren en sus jugadoras, ¿no? O sea, a querer ser como ellas. Sí, de hecho, este... Siguen mucho Valle, a Hanna, a Ferral, a Greta. Entonces, tienen muchas... Antes, cuando yo empecé a jugar fútbol, no tenía... Referentes. Referentes femeninos. Era muy lejos lo que podíamos ver de un femenil. Y, pues, lo mío, pues, eran puros hombres a los que tenía que seguir. Y ahorita, pues, las niñas ya tienen a sus referentes femeninos. Las porteras, el C, sí, delanteras, este... Que quieren jugar igual que ellas, ya saben... Valle, Mayor... Ahorita que es Stephanie Mayor, supongo que debe haber sido bastante interesante para las niñas conocer una campeona del mundo tan de cerca, ¿no? O sea, bueno, me imagino. Sí, y gracias a esto de ahorita que hables de la campeona del mundo, pues, hemos trabajado con equipos internacionales. O sea, han conocido a las del Barça, a las del Real Madrid, al Bayern. Entonces, han tenido mucho acercamiento con jugadoras de alto nivel y mundialistas. Y es muy bonito para ellas. ¿Qué desafío estás encontrado en este camino? Que, bueno, empezamos en... Bueno, empezaste en... 2019, ya es un camino de cinco años. No se dice fácil, ¿no? Cinco años, pero... Supongo que el proceso ha sido bastante complejo. Sí, sacrificar muchas cosas por el proyecto, pero también cambiarle el chip a los papás, a los hombres, porque los primeros partidos que teníamos, no teníamos una liga femenil para jugar contra niñas. Teníamos que entrar a equipos mixtos o ligas de fútbol varonil y siempre enfrentarnos contra equipos de niños y contra entrenadores que nos hacían menos porque éramos niñas, niñas jugando contra niños y todo eso ha cambiado. Sí, de hecho, hace ratito que íbamos llegando al campo, veía a las niñas diciendo... Esto es real y me pareció muy chistoso. No chistoso, porque no lo es, pero sí me llamó mucho la atención que las niñas diciendo... Pues ya que nos toquen niños. Primero, por un lado. O sea, ellas querían enfrentarse a un equipo que consideraban que tuviera más nivel. Y los niños, cuando iban llegando, ven el equipo que era de niñas y dicen... ¡Ay, no! ¡Puras niñas! Y yo me quedé como que ellas quieren jugar contra niños y las niñas están debilitando. El partido terminó 3-3. O sea, con eso les cuento muchísimo de lo que es estas ganas de un lado de querer enfrentarlos y tal vez del otro lado, pues, que sí existían este tipo de pensamiento, ¿no? De que ser mujeres es debilidad y creo que poco a poco nos van demostrando que para nada, ¿no? Es una gran fortaleza y que están sabiendo mostrar que tienen un talento impresionante. Sí, ahorita ves niñas muy pequeñas que ya se eligen que quieren jugar fútbol. O sea, porque ya ven la liga, ya ven los partidos, ya deciden por ellas mismas. Ya los papás no las meten obligadas al ballet o a danza o a gimnasia y ellas ya eligen el fútbol. ¿Qué diferencia consideras que tienen las amazonitas con respecto a las demás academias de fútbol, tanto, bueno, para pequeños y para pequeñas? ¿Cuál crees que es el distintivo ahorita que tienen ustedes en general? Yo creo que es la formación de las niñas. Nuestro, bueno, no creo, estoy consciente de que cada niña, aquí aceptamos a niñas que no sepan jugar. Aquí les enseñamos desde cero a jugar fútbol, les enseñamos los valores, todo lo que es referente al campo, las posiciones, todo lo referente al fútbol. Si ella quiere saber y aprender, nosotros se los enseñamos. Sí, o sea, estamos hablando de que hay niñas que llegan 7, 8 años sin haber tocado un balón y tienen que empezar a familiarizarse con niñas que tal vez ya llevan 2, 3 años en la academia y que obviamente su nivel es bueno. Que por cierto, hoy me encontré 2 o 3 cracks que futuramente seguramente las veremos jugar ahí en la Liga MX y diré, bueno, aquí estuvimos nosotros en... Tengo la foto de chiquita. Sí, ahí tengo una foto en el Insta, la voy a buscar en 2024. Yo creo que esa cara ya la haya visto antes, ¿no? Pero supongo que eso también debe ser un aliciente, ¿no? O sea, el ver que, como dices, hay ya más referentes, había obviamente nuevas oportunidades y que ya actualmente las mujeres pueden aspirar a ser futbolistas profesionales. Y, bueno, mi pregunta iba a ser ahorita en respecto a... Esta semana se celebró el Día Internacional del Fútbol Femenino. ¿Qué representa para ti eso? Para mí muchísimo. Porque es como una... Bueno, es una lucha que ya pudimos mostrarle a los hombres que también podemos jugar fútbol. Te digo, porque cuando yo empecé a jugar fútbol jugaba con equipos de niños y no me gustaba. O sea, o tenías que ser muy ruda para poder jugar contra los niños y que no te lastimaran y escuchar todas las críticas y cosas que te decían. Y ahorita con las niñas, sí jugamos contra niñas también, pero cuando jugamos contra niños, hasta hay niños que felicitan a las niñas de que, oye, juegas muy padre, qué chido, oye, me ganaste en corrida o cosas por el estilo. Entonces, es un camino que ha costado, pero ahorita ya se está viendo más. Sí, yo estaba viendo hace rato el partido y veía a una niña como metía la pierna y les bajaba. O sea, corría más y metía la pierna y decía, guau. Les quitaba el balón, sí. Sí, o sea, esa energía que le imprimía a lo que estaba haciendo, me encantó. O sea, no me llamó la atención porque creo que decirme sorprendió sería como pensar que no son posibles de hacerlo. Creo que más bien me llenó de emoción saber que están aprovechando esto, ¿no? Porque al final del día, pues, no sé, hablabas de los papás, que no los hemos mencionado, pero también son parte importante, ¿no? Del hecho de que ya los papás, los hombres, papás, no las mamás, porque las mamás siempre siento que nos apoyan como que en muchas cosas. Pero en ese sentido, siento que a veces los papás pueden ser un poquito más cuadrados, ¿no? De que, a ver, el fútbol, ¿no? Es para hombres y te van a lastimar y bla, bla, bla. Y ahorita ver que había muchos papás en tribuna apoyando a sus hijas, llevándolas de la mano, apoyando. Eso también creo que es importante, ¿no? Sí, ahorita lo que decías de los papás, es muy importante que el papá, pues, también esté ahí apoyando a la niña. A veces las mamás, cambia como que los papeles, porque las mamás quieren que sean más femeninas, que vayan al ballet, al gimnasia, o algo así, pero también aquí las mamás toman un papel muy importante en el apoyo al fútbol, porque las mamás, pues, no saben de fútbol. Muchas mamás que no, no sé de fútbol y nada, pero ahí va con la hija porque, pues, le gusta el fútbol. Y en cambio el papá, aficionado, le gusta el fútbol, sabe más acá de técnicas y todo ese rollo. Le inculca un poquito más el fútbol a la niña y ahí se hace como un circulito donde está toda la familia junto. Y se familiarizan, ¿no? O sea, obviamente ya hay una interacción que considero que se puede generar entre padre e hija, ¿no? Porque, pues, hablan del mismo deporte, se apasionan por el mismo deporte. En este caso, pues, aquí en Nuevo León superapasionados las personas entre rayados, tigres, y evidentemente, pues, supongo que es como de, bueno, estamos representando a nuestro equipo, ¿no? En este caso, pues, a tigres. Y tocando ese tema, ¿cómo fue esa transición de club de fútbol a Amazonas? A Amazonas, sí. A Amazonas a... A Tigres Amazonas. A Tigres Amazonas. Mire, pues, fue algo como que no esperábamos. Yo, meramente, el proyecto fue para enseñarle a jugar fútbol a las niñas. Ese fue el proyecto, el inicio de todo. Y fue con una capacitación de la CONCACAF W cuando vino, cuando fue el premundial aquí, que jugaron... El último, el que nos fue terrible. Sí, terrible, exactamente. Que jugaron aquí la final Canadá contra Estados Unidos. Jugaron aquí en el de Rayados y ahí conocía mucha gente, este... Entre ellas a Naim, este... Y... Hubo una capacitación, conocía mucha gente, me... Me vieron ahí unas muchachas de la porra de la... de Tigres Femenil. Ok. Y me regalaban boletos. Oye, llévate las niñas al estadio. Yo, antes de estar con Tigres, pues, buscaba oportunidad para llevarlas al estadio de Rayadas o al estadio de Tigres, siempre para que fueran... Empapándose, ¿no? De fútbol, sí, porque era la primera vez de muchas niñas que no... Que habían ido al estadio, o sea, no conocían el estadio, entonces, también es una... Emocion muy bonita ir con tus compañeras a ver un partido y todo. Entonces, me llevo a las niñas al estadio de Tigres y salen todas con su uniforme rosa que dice Amazonas y salieron en la pantalla y total. Y según la emoción fue de ¡guau! Sí, estaban engentadísimas porque fueron a festejar con ellas las jugadoras y luego salieron en la pantalla. Pues, es que era un grupo muy grande de niñas con un uniforme de fútbol rosa. Entonces, llamaba mucho la atención y dos días después teníamos un correo de una cita con alguien importante de ahí, del club. De Tigres. De Tigres. Y se acercó y te dijo ¡Oye! Sí, yo pensé que era fake, la verdad. Dije, esto es muy bueno, o sea, no creo que a lo mejor me están timando o algo por el estilo. Y hasta donde me dijeron no, la cita es en la puerta 13 del estadio, aquí te vemos. Y ya fuimos y nos propusieron todo el proyecto, accedimos y desde ahí empezó el centro de formación de Tigres femenil, Tigres Amazonas. Que actualmente, pues, considero que es el más importante porque yo no he visto escuelas de fútbol como tal, o academias de fútbol de más equipos. Yo en Ciudad de México tenemos a Andrea Soccer, que han salido jugadoras, no sé si continúe, la verdad es que no me ha pegado mucho, lo voy a hacer en este verano, es promesa, o sea, quiero hacer esto con más espacios, con más academias, porque quiero conocer el aspecto completo, pero el primero para mí que yo vi que me llamó mucho la atención fue este proyecto porque lo vi sólido, lo vi serio y por supuesto que ya tenemos como seis meses buscando esta entrevista en este momento, pero no se había dado porque pues, circunstancias, ¿no? y una boda y una boda. ¿Cómo ves o cuál es el proyecto corto, mediano y largo plazo de las amazonitas? Nuestro, nuestra meta es llegar a más niñas y estar, que Tigres empiece a extraer jugadoras de nuestra cantera, que ya, ya tenemos unas, ¿verdad? Pero pues todavía no podemos dar como mucha información, pero ya este, ya hay muy niñas bajo el radar, entonces ya están como que checándolas. O sea, si viene gente de Tigres a ver el avance, cómo ha evolucionado cada equipo, supongo. Es que nosotros no somos una academia, nosotros no tenemos niños en nuestras filas, todo nuestro personal es femenino, nuestras entrenadoras, este, todas las niñas, contamos con psicóloga, entonces todo el plantel es femenil, obviamente por eso es diferente a una academia de fútbol, nosotros somos centro de formación de Tigres femenil. Centro de formación, bueno, ahí ya, buena aclaración. Sí. Pero, por ejemplo, esa parte que habla de la psicología, que considero que es una de las partes más importantes que actualmente no trabajamos, la mayoría de las personas en general, o sea, bueno, yo sí, pero no quiero generalizar, porque creo que es muy importante la salud mental, ¿no? O sea, ¿qué tanta importancia le están dando ustedes a la salud mental dentro del deporte? Digo, ponerla en la psicóloga me dice que es muy importante, pero a ciencia, ya teniéndolo de frente, ¿cuán importante ha sido tener a una psicóloga en su equipo? Muy importante porque le ayuda a las niñas a canalizar sus emociones, o sea, en los partidos, justo también trabaja con los papás, de que sabes qué, no las presiones, llevan un proceso, porque hay papás que son muy aficionados, que piensan que ya son jugadoras profesionales y están exigiéndoles y exigiéndoles y ella es cuando les calma, les dice, oye, espérate, es una etapa de formación, las niñas deben de aprender a jugar todavía y es muy bueno porque las niñas han cambiado, o sea, han mejorado mucho sus emociones en los partidos, en los entrenamientos y también es una cadenita que también va y explota ya en la escuela, con los papás, todo va mejorando. Sí, porque lejos de hacer que disfrute esto que es al final una parte importante, pero pues es recreativo, o sea, es algo que te debe de ayudar a relajarte, a salir de tu zona como de depresión que a veces suele ser la escuela, aunque sean niñas de primaria, secundaria, pues todo lo vivimos, o sea, esa etapa se nos hizo difícil a todos, o sea, ya cuando estás viviendo tú solo dices, no manches, mejor acá en la primaria, pero la realidad es que a esa edad, con la madurez que tienes en ese momento, con las herramientas que tienes, pues sí es como difícil esa etapa y eso añade que ya tienes presión de casa, o sea, qué bueno que tienen esta parte, ¿no?, del tema psicológico y en el mediano y largo plazo, o sea, que ya tienes esta parte más tangible ya con más forma, ¿cuáles son tus sueños o metas en cuanto al centro de formación? iba a decir acá otra vez. Centro de formación. Al centro de formación, tanto personal como en conjunto. Ok, mira, te digo, la meta es debutar niñas, o sea, que niñas, la meta a largo plazo, vaya, que salgan, que debuten niñas ya sea en Tigres, o sea, que salgan del equipo de Tigres y que de ahí otros equipos ya las vayan agarrando y si se quedan en Tigres después mejor y meta personal, a mí me gustaría y estoy segura que en algún tiempo voy a dirigir algún equipo profesional en primera división. Ok, eso sí me encantaría y tendría, espero, o sea, oye, podemos hablar con tu jefe de prensa para que me des una entrevista porque, o sea, sí me gustaría que se cumpliera independientemente de la entrevista o no, pero creo que cuando ves a una persona que de un, hace rato veníamos platicando y te venía contando cómo hubiera nacido este proyecto, a veces, cuando agarras algo que te duele para hacer algo positivo, siento que vale, o sea, cuando te empiezan a dar las cosas no es porque lo hayas hecho de una forma, o sea, por ejemplo, yo estoy seguro que tú no lo viste como de, lo voy a hacer porque quiero llegar a Tigres, porque quiero, este, no sé, generar, o sea, no sé, cómo decirlo, o sea, no buscaste lucrar con ellos, sino querías aportar ese granito de arena que consideras que tenías dentro de ti y obviamente impregnarla en otras personas, ¿no? Entonces, esa parte de, ok, estoy lesionada, ya no puedo jugar o ya no, ya hay muy pocas probabilidades de dar ese salto a la profesionalidad y decir, bueno, entonces voy a tomar la responsabilidad porque aparte es una responsabilidad enorme, ¿no? o sea, estás hablando de los niños, pero al final los niños van creciendo y obviamente cuando tú vas impregnándoles de tu esencia, de tu forma, de generar, sí, siento que sí es importante, ¿no? Entonces, el tomar esa responsabilidad y hoy que me cuentas que te busca Tigres, que tienes ese proyecto, creo que nada fue como casualidad, o sea, estabas ahí y estoy seguro que si tienes este, esta meta, este proyecto te va a llevar a muchos más lados y ojalá, de verdad, que se dé en algún momento, yo estoy seguro que sí, evidentemente, pues también es un proceso, ¿no? Sí, exactamente, es como el proceso que llevan las niñas, digo, a veces llegan niñas que no saben jugar fútbol y que los papás quieren que tengan una jack y no vayan dos semanas de entrenamiento, o sea, es como que, señor, a ver, es un proceso, debemos de saber cómo aprenden las niñas, hay niñas que, por ejemplo, llegan de cero, pero en un mes avanzaron demasiado y hay niñas que también, llegan dos niñas al mismo día, al mismo entrenamiento, pero una avanza más que la otra, pero no significa que no, que seamos el foco rojo o de nosotros que no aprendan por nosotros, simplemente es, todos los niños tienen diferente... Habilidad. Exactamente, y formas de aprender y es donde nos enfocamos mucho con los niños. Principalmente, sí, es que yo siento que esos señores son los que comemos 10 años mal en la calle, comemos carnitas, comemos de todo y en dos semanas en el gimnasio creen que vamos a quedar como William Levy o no sé quién, y claro que no va a pasar eso, esto es un proceso, al final del día, obviamente, como cualquier cosa, cuando tienes una habilidad, pues obviamente la vas desarrollando... Cuando digo una habilidad, me refiero a no sé, tal vez tienes mucha destreza en los pies, pues evidentemente vas a familiarizarte más fácil con un balón, porque pues sí pasa, o sea, yo te lo digo porque, o sea, mis hermanos juegan brutal o jugaron brutal y yo soy un troncazo y son zurdos los dos, yo soy el diestro, entonces es como de, creo que me creció la pierna equivocada bien, pero al final ellos son muy buenos o fueron muy buenos, ya están más grandes, ya no juegan, pero, o sea, es entender que a veces no todos tenemos las mismas habilidades, ¿no? O sea, al final, y no, o sea, al final yo creo que no terminé siendo tan malo, pero no estabas a un nivel de juego, a lo que voy es que yo tuve que desarrollarme en un lapso más largo para poder ser medianamente bueno, por así decirlo, ¿no? Y a veces acá es como entender que, a ver, es un proceso y si tú cortas el proceso o presionas el proceso no vas a dejar que explote sus condiciones porque siempre va a ser con esta presión de, hey, corre, y a veces yo creo que es incómodo, ustedes lo han de ver. Sí, y es que también comparan mucho a las niñas, o sea, por ejemplo, puedes tener una niña que sea muy buena y muy habilidosa y el papá está sobre, hey, mira, es que ella tiene tu misma edad y hace esto mejor que tú y es lo que perjudica a las niñas en ese sentido porque si de por sí es diferente enseñarle el fútbol al niño y a una niña es muy diferente, este, más la presión del papá. Ahorita que tocas esto, ¿qué tan difícil o qué tan diferente es justo impregnar tu filosofía, tu forma de ver el fútbol con, en el caso que estabas enseñando en algún momento a chicos, a niños y ahora con niñas? Mira, con los niños, a los niños varones luego, luego les sueltan el balón, les dan un balón, una pelota para que tiren y que metan fútbol y todo. A las niñas cumplen 3, 4 años, las meten al ballet, las meten a la danza, las meten cosas más, a natación, nada que ver con el deporte y ya cuando llegan con nosotras, si ya tuvieron una disciplina previa es más fácil enseñarles el fútbol, pero si esta niña viene de cero, no ha tenido disciplinas previas, este, solamente le gusta mucho el fútbol, ahí es donde empezamos a trabajar, quitándoles como un chip de que, es que soy niña, no puedo jugar fútbol y ahí tenemos que empezar a quitarles ese chip y meterles como un chip de que si puedes, eres niña y claro que puedes jugar fútbol y mediante eso tus mismas compañeras les van ayudando, les van diciendo, mira, es que juega de esta forma, es esto, entonces, es un poquito difícil, pero no imposible. Pero en general, o sea, por ejemplo, los niños, o sea, les sueltan el balón, a las niñas, el proceso es diferente, ¿cómo las van familiarizando? O sea, mediante qué tipo de... Mediante juegos, ponemos puros juegos, o sea, la metodología de Tigres Amazonas es enseñar jugando. De una forma didáctica, de una forma como fácil, por así decirlo, donde se vayan, no sé, la destreza se vaya desarrollando la forma, la habilidad con el balón de otra, o no se está entendiendo bien. exactamente así, les ponemos un jueguito primero sin balón y después que lo vayan adaptando con balón, con sus compañeros, bueno, en ese caso compañeras, para que ellas vayan adaptándose un poquito el balón a la edad que tiene la niña, tiene que ser el balón de este número y así para que ellas puedan ir desarrollándose un poco más. ¿Qué impacto crees que ha generado ya este centro de formación dentro del estado, dentro de Monterrey? Pues, ha impactado mucho porque nos buscan de... Tenemos niñas ahorita en la categoría de la juvenil que son de... Ellas juegan fútbol once y niñas de Salinas Victoria es un municipio súper lejos de aquí que vienen a jugar con nosotros. Entonces, porque quieren... Medirse. Medirse, checar ahí cómo juegan y todo. Nos han pedido que pongamos otras sedes de entrenamientos más lejos, pero tenemos mucho apoyo también de parte del club, entonces, creo que eso es lo chido del proyecto. O sea, que el club está metido, o sea, si le interesa que este sea su semillero, ¿no? Sí, o sea, el club, gracias al apoyo que tenemos, pues, obtenemos boletos, llevamos a las niñas a los estadios, en este caso, te digo que convivimos con el Bayern, con el Real Madrid, con Barcelona. O sea, convivieron, se refieren a que fueron a un entrenamiento de las de entrenar o las jugadoras estuvieron ahí con ellas, face to face. Fuimos primero al hotel donde estaban, hicieron una serie de preguntas, las jugadoras les autografiaron las camisas, de hecho, tengo fotos ahí donde están jugadoras del Barcelona autografiándole las camisas, del Real también se bajaron con ellas y tomaron fotos, con el Bayern, también tenemos una foto con el Bayern en el estadio con las niñas, o sea, estuvo muy, hay mucho como que, Tigres está poniéndole mucha atención al lado femenil y siempre nos toma en cuenta para todo este tipo de cosas. ¿Cuál consideras que ha sido el momento más bonito que te ha tocado vivir o qué satisfacción es la más grande que has tocado tener ahorita como entrenadora, como formadora hasta ahorita? Yo creo que los, pues son muchas, pero me gusta mucho ver cuando las niñas quedan campeonas, o sea, si somos un centro de formación, si somos formativos, pero dentro de la formación también debe de haber un poco de competitividad, entonces, cuando las niñas quedan campeonas contra un equipo que nos goleó como 13-0 y que quedan campeonas contra ese equipo, es como que la satisfacción más grande porque has visto el proceso que lleva ese equipo, te digo, tenemos un equipo, bueno, varias niñas tienen más de dos años entrenando con nosotros, entonces ese equipo ya está muy, muy formado, se conocen entre sí, entonces ya saben cómo jugar, se hablan y todo y hacer rivalidades, supongo, deportivamente hablando, como de este equipo siempre nos compite, siempre nos juega fuerte, hay que buscar ganarles, ¿no? Sí, y los viajes que hacemos fuera también y me queda muy grabado una vez que las llevamos a un entrenamiento de tigres femenil, las niñas estaban endiosadas con las jugadoras, iban y las abrazaban, hasta las jugadoras se sacaron de onda porque, o sea, cómo tan chiquitas juegan fútbol y Maricarmen Reyes estaba grabándolas y de que, mira mamá, están con niñas chiquitas y todos tan sorprendidas y las niñas, créeme que no se les olvida, nunca se les olvida de que, profes, ¿se acuerda que fuimos con las tigres y salen con cosas regaladas que les dan las jugadoras, salen con guances o salen con tachones o con cosas que las jugadoras les dan a las niñas? Es que debe de ser bastante gratificante para ellas ver que están siendo referentes, ¿no? Hoy, en la semana nos tocó el día de medios ahí en Ciudad de México y justo yo le preguntaba a Nicole Pérez que fue de las chicas que estuvo ahí que cómo se sentía, ¿no? respecto a, justo al día de internacional de la mujer y ella decía pues es que me gusta mucho tocar este tema porque estamos creciendo, porque hay más oportunidades y después a Meryl Van Dongen le preguntaba y me decía es que justo, o sea, tanto en México como en Europa esto ya se profesionaliza, ya las niñas ya no solamente, o sea, a mi edad yo de niña yo no podía prender la tele y buscar un partido de fútbol femenil, era imposible y actualmente pues las niñas van viendo que ya le prendes al 9, por ejemplo, la final de mañana va por el 9 y ya estás en Televisión Nacional, o sea, ya no es como ahí buscar una transmisión medio random en donde puedas sino ya es un lugar, una empresa como TUDN que lleva esta cobertura Fox Sports, ESPN, que aún que nada tiene San Luis pero lo que voy es de que ya se están empezando a meter más marcas, más patrocinios, más cadenas televisivas que les interesa darle toda esta cobertura y ¿por qué digo todo esto? porque justo ver ahorita a niñas con este ímpetu me da emoción pensar que en 10 años son las que van a estar tocando las puertas en cualquier club digo, por supuesto que lo ideal es que se quedaran aquí en Tigres, ¿no? pero también entendiendo que Tigres es un equipo que le gusta importar jugadoras, que le gusta pues sí, tener a lo mejor de lo mejor no sé qué tanta probabilidad hay que empiecen a dar pues esta apertura a nuevas jugadoras. pues mira si es un equipo que le gusta atraer a mucha jugadora extranjera en este caso creo que van a poner 5 o 6 extranjeras que se me hace un poco abusivo pero es lo que te iba a decir ¿cuál es tu pensar acerca de eso? pues se me hace un poco abusivo la liga apenas está agarrando como que auge para empezar a llenar de puros extranjeros aquí la liga la femenil estaría chido que les dieran oportunidades a las canteras a las subs y que empiecen a debutar jugadoras porque creo que de ahí es donde salen las jugadoras con más garra y con más corazón para los equipos sí, creo que en ese sentido me gustan mucho Chivas o sea tienen su cantera apenas la temporada pasada salió Dana Sandoval de hecho en Tigres había salido Deiri Deiri salió esta María Ángela han salido varias sí, o lasimosamente con Deiri pues empezó increíble y se lesiona y bueno ahí como apenas está como que regresando exacto pero justo a mí tampoco me gustó o sea yo entiendo que pensaron mucho no sé en el tema de que ahora que van a hacer los torneos contra Estados Unidos en la Summer Cup y todo esto pues evidentemente buscan la forma de ser competitivas contra equipos de allá pero ¿por qué no competir con jugadores de acá? eso si quieren como que se vea más sí, exacto más competitivo más acá que volteen a ver a la liga como nosotros volteamos a ver las ligas extranjeras yo siento que es un error o sea personalmente yo siento que es un error porque estamos otra vez o sea en el varonil yo personalmente me quejo de que traen extranjeros y ni de calidad acá espero que no pase eso porque al final si vemos jugadores extranjeras con mucha calidad o sea vemos una Marta Cox vemos una Jennifer Hermoso vemos una Chinchilla la Fischel o sea vemos jugadoras Andrea Pereira o sea jugadoras que que sí aportan pero el hecho de hacer más grande esta cartera de extranjeras siento que va a ser que muchos equipos malbaraten ese tipo de posiciones o de sí pues de ser extranjero y bueno ya para ir finalizando ¿qué mensaje le mandas a toda la comunidad del fútbol femenil que hoy en día ve proyectos como el tuyo como una buena oportunidad de de introducir a sus hijos hijas más bien hijas nietas sobrinas no sé al fútbol femenil ¿qué mensaje le mandas a esos padres y madres que tienen todavía la duda de si es buena idea o no introducir a sus pequeñas al mundo del fútbol? siempre es una buena idea que los niños en este caso las niñas tengan una disciplina siempre el invertir en un deporte ya sea fútbol básquet natación lo que sea es una buena inversión para el futuro de los niños en este caso que es fútbol femenil para las niñas yo les invito a que metan a las niñas a jugar fútbol independientemente que equipo sea pero que las apoyen que no suelten el dedo del renglón que es un proceso lento si es un proceso lento pero cuando tienes los resultados satisfactorios es lo más bonito que te puede pasar y que no rompan estereotipos el fútbol ya también lo juegan las mujeres si lo juegan muy bien entonces que las apoyen y es una inversión el deporte siempre va a ser una inversión para la familia y para las niñas en este caso si a veces lo ven como un gasto y si tienen que ver que es una inversión las disciplinas creo que son lo más importante que debemos de tener de hecho creo que una persona disciplinada siempre suele tener mejores resultados en lo que me digas pero que bueno que es uno deportivo que al final es salud es bienestar evidentemente pues valores salud mental salud física convivencia todo engloba como voy a ir a patria un balón pues sí pero tengo muchas amigas estoy bien físicamente mentalmente hago lo que quiero lo que me gusta pues entonces es muy bonito el fútbol y bueno ya para finalizar algo que tú quisieras compartir o quisieras externar acerca de todo este proceso que también vas llevando dentro de de las bueno del fútbol ok que pues sí que apoyen o sea sigan apoyando el fútbol femenil consuman fútbol femenil consuman a los medios del fútbol femenil este para que esto siga creciendo y que no deje de expandirse por el por todo México o sea porque si empezamos a consumir más el fútbol femenil ahí va a haber muchas oportunidades para todas nuestras niñas y pues por último en qué redes sociales pueden encontrarte cómo aparece la academia perdón el centro de formación es que la palabra como que se me graba perdonen el centro de formación dónde los pueden encontrar y aquí en Nuevo León cómo los pueden contactar y cómo pueden llegar hacia ustedes cómo pueden acercarse pues más fácil métanse en la página de Tigres en web Tigres UNL y se van al apartado de Academias ahí en Academias sale centro de formación de fútbol femenil Tigres Amazonas viene mi contacto ok y dónde está la ubicación pero también si quieren algo más directo pues le ponen en Facebook centro de formación de fútbol femenil Tigres Amazonas o con que le pongan Tigres Amazonas ya sale este y ahí viene el número los contestamos Whatsapp y la página y bueno bienvenidos sean más niñas más papás que traigan a sus a sus hijas a sus pequeñas a sus nietas necesitamos más este personas más mujeres pues sí iba a decir más mujeres dentro del deporte y bueno si les gusta el fútbol pues creo que es la mejor opción muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros la verdad caótico sí fue pero se dio y creo que al final me llevo muchas cosas de esta plática esta entrevista muy valiosas honestamente creo que es un proyecto que va a crecer muchísimo y qué bueno que nos diste la oportunidad de compartirlo con nosotros y bueno con la demás gente que nos estará viendo en los próximos días muchísimas gracias no muchas gracias a ti perdón este gracias por darle visibilidad a las niñas al proyecto que es lo que nos enfocamos más en que las niñas sean visibles que este vean cómo es el proceso de un de una escuela de fútbol con profesionales al mando porque no somos este cualquier persona que agarró hacia un equipo y ya todos los entrenadores las entrenadoras están capacitadas estudiadas entonces todo está bajo un régimen muy padre pues amigos ya saben aquí está la información completa ojalá que próximamente nos toque leer ahí ya las llevamos y la rompieron con el equipo muchísimas gracias muchas gracias nos vemos bye